¡Fuck! Perseguidos del gobierno sin tener nada pendiente La revolución del pueblo Aquí la tienen presente Se compone de mil hombres y de mujeres valientes Medicos en medicina y sus buenos asistentes Afectos en la materia y una práctica excelente Y un coronel de criterio en la lucha seriamente Que dirige al movimiento y sus ciencias competentes Todos los deseos eran de que la guerra reviente Para pelear pecho a pecho y no matar inocentes Luego de completarse 15 días de la movilización del 21 de noviembre Las calles de Colombia se siguen llenando Ha sido importante que la gente de los barrios Siga apoyando el paro Las mamás, las abuelitas de uno Como poder cotidianizar el discurso del paro Porque estamos mamados de las centrales obreras Solamente como desde esos lugares reacadémicos Que la gente a veces no entiende Y por eso es que no se siente representada Entonces este es el sentir de la gente Esto realmente es como Poder entender lo que significa el pueblo Y el pueblo no son los de allá Seguimos siendo nosotros y pues aquí estamos Y ha sido muy bonito como se ha ido encontrando la gente Más allá de los principios que ha planteado Todas las centrales obreras Como se han encontrado desde lo cotidiano También pidiendo por una sociedad diferente Y eso ha hecho que la gente salga, apoye Y eso hace que otros sectores que no se preocupaban tanto Que no eran tan visibles más bien Estén aquí y estemos aquí apoyando Con una diversidad de cosas que también nos hace ser Quienes somos las personas de los barrios de esta ciudad Eso, en las calles, en las casas Aquí estamos nosotros y nosotras El paro de aquí que está sucediendo aquí Ese es un paro que se está haciendo justamente Porque no hay justicia en Colombia En Colombia no hay justicia Y el presidente y las personas de Colombia Los altos mandos, los mandos de la presidencia El Senado y todo eso son un poco de sinvergüenzas Que no hacen nada por el pueblo Si no es acabar con el pueblo de Colombia Yo estoy de acuerdo con estos paros Que es la única forma de que se hace saber en el mundo Que es lo que está pasando en Colombia Porque aquí yo soy uno que tengo 13 años De estar pidiendo justicia y aquí no lo hay Aquí la justicia se puede hacer de pronto Pero haciéndolo públicamente y a la brava El pasado 4 de diciembre se realizó una nueva jornada De movilización nacional En la que el arte y las diferentes expresiones culturales Dieron nuevos aires a las tradicionales movilizaciones De la capital del país Creo que debemos apoyar el paro Porque nuestros hijos Están pasando muchos problemas Porque si les damos estudio malo Y si no les damos también Unos porque no tienen oportunidad de estudiar Y los que tienen oportunidad de estudiar Ya no tienen oportunidad para trabajar Los padres de familia Que no les podemos dejar un techo ¿Cómo será el mañana para ellos? La verdad uno piensa Le di estudio a mi hijo No le di techo Pero no tiene trabajo ¿Qué vamos a hacer? Nosotros esperamos que este gobierno reaccione Frente a la lucha popular Este pueblo no se va a dejar dominar Este pueblo va a seguir resistiendo Hoy habrá un paro Después vendrá uno más fuerte Porque se trata de la dignidad de los colombianos De pronto se hará un pare Pero vendrá con más fuerza Porque está en riesgo Este gobierno está poniendo en riesgo La vida de los colombianos Nos está poniendo en riesgo La comida de los colombianos Y cualquiera lucha por su comida Cualquiera lucha por su hijo que lo mata Cualquiera Va a luchar Hemos decidido acompañar la movilización Con nuestras herramientas Que son los ahumerios Que son justamente plantas del territorio Y plantas que traen medicinas Que nos ayudan a conectar Con todo lo que se está moviendo ahorita Justamente En la medida en que queremos ayudar Desde la armonización Y desde el equilibrio Nosotros somos guardianas De la vida Nosotros queremos cuidar La vida en el planeta La vida en nuestro territorio En el país Y nos parece importantísimo Acompañar esta movilización Porque tiene todo que ver Con eso El derecho a la educación A la salud El cuidado del agua El no al fracking Todo esto tiene que ver Con el cuidado de la vida Somos un grupo de profesores Que surgió en el colegio Los Alpes hace dos años Cuando íbamos caminando De manera pacífica Hacia el aeropuerto Y tuvimos la represión del ESMAD Y queremos que nuestros estudiantes Con este lápiz Y con este escudo De conocimiento Y de calidad Lleguen a la educación Pública Y de calidad Como vemos Aquí Con el grupo de bandas De Bogotá De flautas Grupo Que ha estado muchos años Incentivando a los jóvenes Para que Toquen estas músicas Músicas Que han permanecido Mucho tiempo Permanecen ante la guerra Permanecen Ante tanta injusticia Es decir Aquí está todavía La música De hace 500 mil años Está presente No hemos muerto Y estamos presentes Cada día más Hay que seguir Uniéndonos Estas músicas También son de unión Entre todos los pueblos Aquí no hay distinción De razas No hay distinción De nada Somos uno solo Y estamos Con un mismo objetivo Que es acabar Con tanta injusticia Y corrupción En este país Seguimos Con música de paz No queremos más guerra Porque sangre Es lo que hemos puesto Los pueblos Pobres Indígenas Campesinos Y afros Entonces Que esta música Siga para adelante Muchos años más Que aquí estamos Esto somos Y vamos para adelante A las diversas inconformidades Que padece La sociedad colombiana En la ciudad de Bogotá Se sumaron Las voces De los pueblos Indígenas Y los trabajadores De la salud Hago parte Hago parte De la brigada Distrital De salud Estudiantil Que pues como tal Se formó Por la necesidad Que hay en las marchas En donde muchas veces Cuando se presenta Un conflicto O algo Salen muchas personas heridas O simplemente Cuando van caminando Porque se deshidratan O por cualquier situación Sufren un desmayo O cualquier tipo De estos eventos De salud Pues digamos El papel del defensor De derechos humanos En esta jornada De movilizaciones Es fundamental Porque nosotros Garantizamos Que los protocolos Se cumplan Bajo Donde está reglamentada La protesta social El legítimo Derecho De manifestarse Nosotros como una Comisión verificadora Tenemos que estar Al tanto En el marco De las movilizaciones De que no se viene Ningún protocolo Como tal Que se esté reglamentado El tema De cómo se usan Estas fuerzas Públicas Como tal De control Lo que es la policía El ESMAT Y digamos Que ya en el marco Lo que puede ser Después de las movilizaciones Estar al tanto De que primero Pues que ellos Cumplan su protocolo Tanto como van a usar Pues los que llaman ellos Armas no letales Como frente a temas De detenciones Traslados y todo esto Entonces como tal Nuestra labor Como defensores Pues es esta Marchamos los médicos Con los pacientes Porque finalmente Todos somos pacientes Por una educación De calidad Porque se acabe La majadería Del gobierno Cómplice Que obliga A los pacientes Es indoliente A salir a las 3 de la mañana A los hospitales públicos Para conseguir citas Con especialistas Hasta 3 meses después De los 25 mil estudiantes Que están hipotecados Con el gobierno Colombiano Con los créditos Educativos La educación No puede ser Un negocio comercial Y lucrativo Patrocinado por el Estado La educación En Colombia No puede seguir Siendo financiada Por el Estado De esa forma Enriqueciéndose A costilla De los estudiantes Más pobres De este país Gracias En el día de hoy Estamos acá Haciendo presencia Para decirle a Colombia Que nosotros Las víctimas Del conflicto armado Seguimos Que nosotros No somos delincuentes Que nosotros Somos víctimas Y que necesitamos La recuperación De los derechos Queremos nosotros Hoy Hacer una dignificación A todas las víctimas Del conflicto armado Esta movilización Muestra el potencial Que da la creatividad Y la solidaridad Elementos imprescindibles En la tarea De hacer cotidianas Las movilizaciones Y así lograr Desprevenir A las personas Que nunca han salido A las calles A manifestar Sus inconformidades Y exigir Que en Colombia Por fin reine La vida en dignidad 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 De 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 la vida en dignidad ¡Gracias!